Yo no vuelvo para acá, quiero ya mi libertad Yo no vale más, no me llame más Saco mis cadenas, basta de peleas Aire no me queda, no me tiene penas Saco mis cadenas Tú llevaste todo, me quedé sin tono Lo dejaste roto, me caí al fondo No me quedo sola, tengo odios mis olas No te necesito más Todo estaba tan bonito Hasta que empecé a fallar Hubiera sido el infinito Pero este amor no vale más Ya te digo la verdad Yo no vuelvo para atrás Quiero ya mi libertad Esto no vale más, no me llame más Saco mis cadenas Basta de peleas Aire no me queda No me tiene penas Saco mis cadenas Chicos, estamos de vuelta En las desgeolimpiadas Estamos de vuelta ¿Cómo iba el marcador, chicos? ¿Se acuerdan? Lo tienen, lo tienen Están tumbando ¿Puedes darle volumen al chat? O sea, en realidad Zoom, porfa Y más grande la letra No la veo, oye Estoy ciega Zoom al chat Los saludamos a todos de nuevo Guti, María Inés, Ludwig, Malú, Choque, Gabriel, Zaid Uy, a la fuck Se salió porque lo sacaron de pantalla Ahora los saludo de nuevo A Cris, a Nina, a Largo, Rivera, a Raisa, sin contexto Me encanta A Iron Nam, ya todos Saludos, bienvenidos de nuevo Ahí está el marcador René 1, Marco 1, Malena 2 Malena 2 Con muchas dudas Está siendo impugnado el punto Realmente, ¿saben qué? Vamos a ir a la mesa Yo nunca casi gano en los Juegos Y una vez que me va bien Mis compañeros no pueden tener la empatía En realidad cortamos para pelear No hay problema, mal Es que bueno que te esté yendo bien Pregunta 3 Pregunta 3 ¿Cuándo fue la declaración de independencia de Bolivia? El 6 de agosto de 1825 Creo que la habías visto, An Mucho tiempo la pregunta Pero vamos a suponer que no Es algo evidente, papito Todo el mundo sabe cuándo fue Sí, sí, es cultura general Educación nacional La última ronda de este juego Última ronda de este juego, por favor Última ronda de este juego Producción Paz Última ronda de este juego Pregunta 13 ¿Qué es más grande? ¿Un átomo o una célula? ¿Un átomo? Al revés ¿No? El átomo es la forma más chica de la materia ¿Y la célula? Un poquito más grande que el átomo ¿Cuál es la más grande? ¿Y qué respondí yo? Esta ¿Cuál es la obra más grande? Bueno, dije átomo Le pelé, ¿no? Le pelé No suma No suma Siguiente Dale, ponle ritmo A ver, a vos Conducime Vamos a Hamburgo Hacés cuenta que está ahí en Hamburgo Hacés cuenta que en este momento Va a participar en este momento Hace su participación a Hamburgo El país no le tiene fe Pero ahí va Mierda Y Pregunta 6 ¿En qué departamento de Bolivia Se encuentra en el Parque Nacional de Hamburgo? ¿Qué pregunta? En Santa Cruz de la Sierra ¿Cuál pregunta? Pregunta número 6 Pregunta número 6 Estén más atentos, locutor ¿Cuál es el parque? Ambró Correcto ¿Por qué le toca a la marco re fáciles? Por eso, en Santa Cruz está el pan Ambró Le toca en las más fáciles a Marco No, porque él va al campo Él sabe Oficialmente hay un empate Hay un empate Hay un empate Por ahora Locolandia Malena podría ser No sé quién le salió a Malena Pero está asustada Dale No tiene el celular Calla vos ¿Quién fue el vocalista de Queen? Llegás a no saber Llegás a no saber quién fue el vocalista de Queen Lo tengo en la puta Abandono el programa Abandono el programa Lo tengo en la puta de la lengua No me sale el nombre Por favor Si sabes que el cuerpo humano tiene 206 huesos ¡Felic Mercury! ¡Felic Mercury! Chao, chicos Pero la puta Lo tenía aquí No sé por qué no me salía Bueno, aquí se define Malena Queda descalificada Pucha Oye, hijo No me dieron tiempo de pensar A vos te dan más tiempo No, te di 10 segundos Mirame fijamente a los ojos, Malena Por favor Si sabía Si la fui a ver la película Al cine Mirame a los ojos, Malena Cuando salió dos horas y media La película que dura Frey Mercury Mirame No, no puedo ni mirarte a los ojos Puedo haber fallado así Bueno Si gano Gano este juego Chicos, le pido perdón ¿Cómo? Malena menos dos Menos dos Si gano Gano este juego Porque esta es la última ronda Ajá Si, si, si Ganás esta competición Digamos Siempre acaba en vos Dale Siempre acaba en vos O sea, vamos a ver si ganás La ronda Como te encanta que acabe ¿No? Ay, Marco En él ¿Qué puta? Vamos a la pregunta rápido Luífer Dale Pregunta 17 17 ¿Cuántas cuerdas tiene un violín? Ahí te quiero ver 5 4 3 2 6 Eso 7 1 Incorrecto 5 5 4 4 4 Puta ¿Por qué no me tocás a mí? Estamos en empate Y oficialmente hay un empate en 2 De Marco, Malena y Luífer No, no, ya terminó Terminó Ya perdí En esta ronda Hay un triple empate Nadie suma O sumamos un punto Malena Un punto Marco Un punto Luífer René 0 Una estrellita Una estrellita para cada uno Muy bien Entonces La ronda general va 1-1-1 0 Correcto Ahora vamos con el siguiente juego ¿No, Luífer? Ahora vamos con el juego de destreza El comité olímpico, por favor Ah, disculpame, disculpame Te pido miles de disculpas Ok, ok Hay un juego de destreza De destreza ¿Cuál sería el juego de destreza? Chicos, sabía que era Freddy Mercury Y no me salía Se lo juro por Dios Nuestro encargado de esgrima Va a proceder a ingresar Muy bien El material Mirámelo, ojos Así se ve la decepción Presidente de la Federación Internacional Yo también estoy decepcionada Porque te juro que lo tenía En la punta de la lengua Sí, male Vamos a hacer Una prueba muy difícil Que es La torre De vasos Malabares con vasos ¿La torre? La torre de vasos La torre de vasos Ah, esta les ganó Sí o sí Esto no se ha hecho nunca En una olimpiada Estoy seguro Ya les he ganado antes Estoy segurísimo Oiga, yo porque me leí las reglas Ya sería el colmo Que esto entre a las olimpiadas Y no, por ejemplo Un deporte como el El racket No, es olímpico el racket Sí, es olímpico Sí, sí, creo que sí No sé No hay, no hay No hay olímpico No hay, no hay olímpico Oigan, tengo una pregunta Porque leí las reglas Este tiene que ir arriba, ¿no? Correcto El nombre tiene que ir arriba Ah, el nombre tiene que ir arriba Sí La base es de seis Ok, base seis ¿Por qué están sacando sus vasos ya? Todavía, por favor Les pido No toquen el material Ok, ok, ok Ahí está, ahí está Perdón Perdón Vino picante Un poquito de picante Viernes de picante Spicy Es la siesta Hay poder de sabor a esto Ya, entonces Ahorita se elimina el uno Correcto Vamos a hacer versus de dos Uno versus uno Y se eliminan Ok, uno No, dos al mismo tiempo Y el último que termine Queda eliminado Ok, muy bien Perfecto Agarramos una de cuatro La mano de seis La base seis El primer vaso tiene que ir a lo último Correcto Ya En tres General Dos Uno Deje olimpiadas Están Están para esto es guerra Le digo, chicos No, calle siete Calle siete Que no es esto es guerra Están para calle siete Bueno Quería camuflar un poco Dale Está muy bien Hamburgo Está muy bien Frescolandia Está muy bien Islas Canarias también No le tengo fe Me faltan vasos, chicos Oh, oh, oh No, el vaso El vaso El vaso ¿Qué vaso? Falta un vaso Está el vaso Me faltó Chicos Me faltó No, no Alguien contó más los vasos René, uno doble ¿Dónde tengo uno doble? Hijo de Bueno, ya ganó Apulante que Marco te va a ganar Tiene lo mismo René René es la ganadora Clasificado Clasificado René Y Luífer Y Luífer Para la siguiente fase Oye, es entrado Ya ganó Valena Ganó Valena Ganó Valena Ya había terminado Marco le tiró la torre primero Descalificado Por mala conducta Sí Quiero pedirles que manipulen de forma correcta el material olímpico Si Hércules El material didáctico Si Hércules estuviera vivo Ah, nada Malena Bueno, yo salí descalificado de esta prueba Suman punto Entonces Luífer Clasifican a la siguiente fase ¿Va a haber una fase más de esto? Claro A tu micrófono, por favor Ahorita se va otro y la final es de dos Muy bien, muy bien Entonces yo estoy descalificado Todavía no suma nadie ¿Cuántos vasos tienen que ser? Porque para mí me faltaban vasos No suma nadie porque ¿Qué? ¿Cuántos vasos tienen que ser? ¿Cuántos vasos son? Base seis Base, bueno Acá hay más que 21 A ver, contá papito Que haya 21 La verdad Yo todavía sé contar Se picó la mano Plata Uno, dos Hoy se va a llegar ¿El premio es plata? Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, seis, once, 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 once La prevención lo vamos a hacer, atención, atención con este dato que es importante. Hamburgo. Esperamos ratito, estoy contando, boludo, lo difícil que es contar vaso. Te dije. Ve, y así criticaban a los laviadores, es difícil, chicos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Si tengo de más no importa. 19, 20, 21. Tiene que ser base 6, la cosa es que sea base 6. Dale, si te faltan vasos me pedís. Ya. Ok. A ver si no me los volvés a empujar. Ya no estoy participando. Vamos. Ok. Bueno, el premio. Mirá, Carlitos con los puntajes. ¡Un quilombo tienen el puntaje! Está en un cumple. Todavía no han subido. Oye, oye, el puntaje general, Carlitos, va cero René. Uno Marco, uno Malena, uno Ruifer. El general va así. Yo voy barra uno. Y ahorita, en este juego, cuando terminen, no vas barra cero. Cuando terminen ahora, cuando termine esto, va a sumar un punto solamente en el general. Me estás cagando la dinámica. Vamos, chico. Bueno. Está borracho. No, mentira, mentira, Carlitos, te amamos. Está bien, Carlitos, solamente te lo estamos jodiendo. La premiación va a ser el 12 de agosto, en nuestro almuerzo de confraternización del Comité Olímpico, del gran Comité Olímpico, que se va a dar aquí en Noblef Media. Ya. Vamos a hacer la premiación correspondiente. El día del churrasco. El 12 de agosto. 12 de agosto. No, no quería decirlo churrasco, quería hacerlo. Bueno, hacer el almuerzo, nuestro encuentro de confraternización. Sí, señor. Ok. Vamos. Entonces. Manos arriba. Entre ustedes. Entre ustedes tres. Entre ustedes tres. ¿Entre qué ustedes tres? Entre ustedes tres. ¿Qué? Menos marco. Menos marco, por eso. Bueno, vamos. Bueno, dejo limpiadas en 3, 2, 1. Vamos. Bien, ahí va Renesita, coloca los primeros vasos. Va Luífer, coloca el cuarto, el quinto, el sexto. Luífer toma la ventaja. René va por el quinto recién. Malena se reciba por el tercer vaso increíble. Luífer toma la delantera, usa la boca, mete los dientes, mete la uña. Se verifica que no haya dos vasos. Uy, René avanzó rapidísimo. Se le traban un poquito los vasos. Malena sigue todavía por la primera. Malena sigue todavía por la primera torre. Se le cae. Se le pone uno encima de otro. Y ahí va Luífer por el tercer nivel de la torre. René y Luífer muy reñido entre René y Luífer. Atención, se puede definir en cualquier momento. Un error le puede costar muy caro. Luífer pone en el último piso. Sí, va a ser René y Luífer. Ganó, 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 ganó. Falta, falta. Ahora ganó, ganó René, ganó René y Luífer. Señoras y señores, un fuerte aplauso. Chicos, saben que yo soy buenísima con los vasos. Lo que pasa es que... Base 6 hizo base 8. Como tengo las uñas largas ahora, me las hice. No puedo separar los vasos. Era base 6, hiciste base 8. Hiciste base 8. Bueno, chicos, la tengo en la mente en cualquiera. ¿Qué crees que tengo? Bueno, bueno. ¿Qué es la bronca? ¿Quiénes son tus finalistas? Los finalistas son... Atención, poneme música de... Finalistas. Música de... ¿Vamos a anunciar los finalistas? Vamos. Vamos a anunciar los finalistas. Dale. Música de anuncio importante de finalistas en competición. En tres. Mirá la rapidez del comité olímpico. Tres, dos, uno. Música. Bueno, sin dudas va a pasar por el doping nuestro encargado de... Necesario, la verdad. Los finalistas. Los finalistas. Bueno, los finalistas son Bélgica y Islas Canarias. Islas Canarias y Bélgica. Un duelo nunca antes visto. El Belga y la Canaria. ¿Cuándo visto Islas Canarias versus Bélgica? Nunca, nunca, jamás. Por favor. Vamos, ustedes pueden. En este momento se define el punto. Ya, tres, dos, uno, vale. ¿Por qué chido en ser? ¿Por qué mira el puntaje? René cero barra cero dos, Marco asterisco guión guión, Malena asterisco uno, Luis asterisco. Todos se tienen una mierda, no importa. Vos dale. Después lo acomodamos. Ahora cuando termina esto te dicto como que hay. Está en un cumple, Carlitos. Vamos. Tres, dos, uno. Vamos. Vamos. Empieza el reto por el punto de esta tejeolimpiada. Va tres vasos René, cuatro vasos. Toma la delantera Renécita, va muy bien, a buen ritmo. Veremos si los vasos no le juegan en contra. Luífer mete los dientes, mete la boca, usa sus mejores recursos para ganar esta competencia. René empieza la segunda fila. Va por dentro el tercer vaso. Luífer recién terminando la primera. René tomó la delantera por largo. Aparte el micrófono con un gestito corto pero efectivo. Pone la tercera fila. Se aproxima René a la meta. Luífer trata. Veremos si la base de Luífer no está muy grande. A ver si se obliga a recontar. Va René, coloca la penúltima fila. Tres vasos, dos, los dos vasos. Va René a punto de completar su victoria. ¡Campeona, campeona, 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 campeona! ¡Campeona, campeona, 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 campeona! Un aplauso para René, por favor, que venció en esta competencia de las dejeolimpiadas. René se ha adjudicado el punto de esta competencia. ¿Qué ganó? Y ha empatado el puntaje general. Esto está uno para René, uno para Malena, uno para Luífer, uno para Marco. Es tremendo. Chicos, realmente... ¿Cómo me ves con el relato? Arriba marineros, arriba coches anónimos, arriba fusi. Te veo muy bien. ¿Cómo me ves con el relato? Te veo muy bien. ¿Sí, sí? ¿Estoy para reality? Sí. En algún momento no tomaron la decisión correcta. Está bueno. Uy, esa que tiraste está fuerte. En algún momento lo tengo que contar, ¿no? Claro, eso es un chalame en la que me encanta, parte 2, Marco Antelo, cosas que no sucedieron. Cosas que no sabía. Es como cuando Marcelo Martín con Tokio estuvo a punto de jugar con el Real Madrid. Sí, sí, sí. Esto también es similar. Bueno, tampoco tanto. El Real Madrid no era, pero era el Real Madrid en ese momento. Bueno, la tabla general va. Contaré su secreto oscuro. René Wiener, le faltó una N, es doble N. Bueno, va. Wiener, esa era una marca de cuadernos, viejo, yo me acuerdo. No, también era canto del N. ¿Era canto del N también? Ok, vamos. Bueno, 1-1-1-1 todo el mundo, Carlitos. Último juego. ¿El del karaoke? Ah, el del karaoke. Perdón. Ah. Déjame comenzar con el comité olímpico. Este va ahí rascándote, ya está bien aplicado. Ok. Yo les voy a dar. ¿De qué trata esto? Atención. Esto es velocidad, calidad, cobertura. Siempre con mi... Tiene que ver con música, es un juego más melódico. Ok. No pinchen eso. No, está bien, está muy bien. Se destapó la alegría, chicos. Se destapó la alegría, la felicidad. Hablando de destapar la alegría, sí, se destapó... Bueno, yo voy a bujar una nuestra super heladera. Yo quiero una también. ¿Me invitas? Yo sé que no salgo en pantalla, me podrías invitar una también, ¿no? Pero, bueno... Bueno. El comité de ética me acaba de negar una coca. Te acaba de negar una coca. No, dale una coca sin azúcar a... Coca-Cola sin azúcar, por favor. Ahí está. La peque, dije. Es un shot, la peque para la The Voice. Para la The Voice. Muchas gracias, Malenita. Uf, encima están en el rato exacto que tiene que estar. Dios mío, está buenísima. Está, así, la tocas y ya te das cuenta que está... Está buenísimo. Eso. Está muy, 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 muy en su punto. Frita. Está como yo en su punto. Deliciosa. En su mejor momento. Estoy lista. Yo ahora estoy listo. Eso, pico. Ok. Vamos. El siguiente juego se llama... Lilita, mi reina. Hice así, mirá, te metí una tomada de Coca-Cola de publicidad. La voy a volver a hacer, ¿ya? Mirá. Mirá. A ver. Pinchale, pinchale más, pinchale más. ¿Ahí tú? Dale. A ver, mirá, ahí. Azafato. Tremendo. Televisión 2009. Televisión y eso, hasta ahora sigue siendo igual. Pero, bueno, escuchan, hoy vamos a hacer un juego de música que se llama karaoke olímpico. Karaoke, oh my god. Las cosas que se me vienen a la cabeza con esto. Bueno, dale con el juez. Que mucho, vamos. ¡Una vuelta! Mucho lo galá, poco chucu chucu. Vos tenés que hacer un tipo de show. Este show. Estamos contra el reloj, papi. No pasa nada. Quedamos a 12 minutos. Dale. Y si nos falta tiempo, la dejamos. ¿Cuál es el problema? No viene otro problema. Está un día más vivo. Hay que dar las gracias que te ha sucedido. Vos no estabas. Pero hay que dar las gracias que estás aquí. Esto es una celebración, entonces, a la vida. Yo les voy a dar una palabra y tienen cinco segundos para cantar una canción que tenga esa palabra. Muy bien. Por turnos. No. Sí, por guerra. Que empiece por allá. Vamos a ir por guerra. ¿Por guerra? ¿Desde cuándo esto pasó de ser olimpiadas a conflicto bélico? ¿Desde cuándo? Las olimpiadas son... Ustedes sabían que las olimpiadas son para celebrar la paz, en realidad. Ya, ya empezó yo. Primera palabra. Cuando... Pero más emoción. Bélgica. Vamos, Bélgica. Escuchame, Carlito. Espera, espera. Voy a darle una instrucción a Carlito, por favor. Carlito, puedes poner guión así. O sea, el slide, ¿no ves? Para el puntaje. La barrita para el puntaje. Y ahí pones el puntaje del juego de hoy. ¿Me entendés? ¿Cómo dirías? Ponés un asterisco. Ajá. O lo que te dé la gana, pero un guión, si querés. O el slide, ¿ya? Produciendo vivo. ¿Viste? Y ahí pones, después de ese asterisco, el puntaje del juego actual. Dale, dale. Vamos. Hecho, Carlito. Si ahorita hago un punto, pum, me pones un punto. Ajá. Atención. Bélgica. Una canción con la palabra. Pero, 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 así seco va a ser. ¿Y cómo crees? Sin saliva. No sé. Esco pitado, vale, pero, pero esto es... Sobame, aunque sea. Sobame. Pero es que tienen que... Es acapella. Ah, ya, es acapella. Ya. Correcto. Como me gusta. Dale. No te preocupes, que acapella mejora. Dale, dale. Vamos. Bélgica. Atención. Le voy a poner un poco más de karaoke. Eso. Karaoke Viedma. Karaoke Viedma. Me parece muy bien. Atención. Me parece muy bien. Una canción con la palabra hombre en cinco. El hombre que yo amo sabe que lo amo. Dame más. Me toma en sus brazos y me olvido todo. No me convence aún. Él es mi ref... ¿Ya puede? ¿Cuántas más? Correcto. Ya está. Aplauso para Bélgica. Muy bien, muy bien. Vamos con... Tiene que ser con hombres, ¿no? Vamos con los Colandias. A ver, los Colandias, vamos. Verá que es una biblioteca de canciones. Sería el colmo que no se acuerde. La palabra es la siguiente. Nuestra palabra es mochila. Cinco. No, no me está pasando a mí. Me lo sigo. Tres. Dos. Uno. Escuchá, escuchá, para que tenga chiste. No, vamos a ir. Amarco, no sé la palabra. Tremendo de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Esa canción existe. Tremendo tema, tremendo tema. Hasta novela tiene. Ajá. Vamos con Hamburgo. Atención, Hamburgo. Esa no me vas a tirar porque no tengo ninguna de las hamburguesas. No, por favor, atención. Y dice Gato. Gato. El gato que está triste y azul, nunca se olvida que fuiste mía. Es correcto. Correcto. Ahí tengo miedo. Y la Canarias, atención. Atención, con la palabra tengo. Tengo. Cinco. Ay, cómo no dije, mochila, mochila. Tres. Tengo un par de hijos, le voy a hacer un baby shower. ¿De dónde sacaste? Para mí siempre es happy hour. Es una de Dilo, me esperá. Tengo un par de hijos, le voy a hacer un baby shower. Existe. Para nosotros siempre es happy hour. ¿Qué sigue? Tengo, tengo la camisa negra. Pero son dos estrofas. Está bien. Comité Olímpico, ¿qué dice? No sé qué opina el comité. Es una de Dilo. Quiero cámara y que levanten los pulgares para arriba o para abajo en caso de que estén de acuerdo. Comité Olímpico, votación, por favor, para Didi Mir está. Dos, uno, pulgares. Hay dos positivos, uno negativo. Como siempre, Carlitos, mi enemigo. Mi enemigo número uno. Vamos con Bélgica. Atención, Ana. A ver, Bélgica. La palabra es guitarra. ¿Guitarra? Un millón, amigo. ¿Guitarra? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. No se me ocurre ninguna. A ver, ¿vale? ¿Un millón? Guardo mi guitarra. Te voy a poner esa guitarra de sombrero porque yo no quiero ir a trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y Malena, un millón, amigo. ¿Un millón, amigo? ¿Cuál? Un millón, la que yo no me sé, pero... Ah, un millón, dale. Vamos. Locolandia, una canción con la palabra esquizofrénico. Anda la puta de este marido, es muy difícil. Yo la sé, yo la sé. ¿Cuál es? Me están poniendo la más difícil. Mi nombre es John el Esquizofrénico. Oh, mi nombre es Esquizofrénico. Ya está, ya está, ya está, pasó, pasó. Hamburgo, atención. 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 Difícil. La canción es con la palabra silla. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña. ¿Qué onda? Menudo diléctrica. Oye, la palabra es silla. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la siña. Ya, ya, ya. Qué mierda, puto. Vamos con ir a las canarias, atención. No salió, chico, bueno. Silla, a ver una con silla. La palabra es efectivo. Efectivo. Cinco. Cuatro. No sé, no tengo, es para qué que no, no sé. Dos, uno. Las palabras están... Te doy en efectivo. ¿No la he escuchado? ¿Es una? No sé, voy. ¿Con qué? Escúchame vos también que estás saliendo con los equivocados. No, pero es una canción de... Es ranchera. Efectivo. Efectivo. No, malísimas las palabras, sigamos, ¿eh? Esta ronda estuvo muy difícil. Vamos con Bélgica. La mesa tiene silla, chicos. El mío es por lo menos el 10 centígrados. La palabra es bebé. ¿Bebé? Cinco. ¿Bebé? Bebecita. No, bebé. Dos. En las reglas del karaoke... No, no, no. No está para discutir, usted está para competir. No, pido por favor que el comité olímpico lea las reglas que se puso en el karaoke. Eran verbos. Y atentivo, tienes razón. Bebé. Bebecita, puede decir. Ella, bebé, wiki, bebé. Esa puede decir. Me ganaron mi... Dame otra palabra. Otra palabra, ya, 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 a la llorona. Quédate. ¿Qué? ¿Qué? Quédate. Solo quédate en silencio. ¿Qué es el rumbo, no? Cinco minutos. Acaríciame un momento. Ven junto a mí. Ahí había también. Quédate un momento ahí, no mires hacia mí, que no podrás aguantar. Ahí, Millón. Vamos. Por favor, no me digas algo loquísimo. No. Vamos así. Bebecita, dale. Algo justo, te pido nada más. Malena, auto rojo. Cinco. Anda la puta. Cuatro. Tres. Malena. Dos. Me decía una, el del auto rojo, pero no me la acuerdo, la letra. Pero me pones a mí la más difícil. Fuera de... ¡Facilísima! Es directamente el nombre de la canción. En mi auto rojo a las seis, te la regaló. Aparte, sos argentina. No es de mi época. No, escuchame. ¡Viva los contemporáneos! ¡Oye! ¡Los revivos! Le pones cualquier canción de los años cualquiera y Malena la canta de memoria, pero auto rojo justo no es. No, pero me pone la que no sé. No, esto está en contra mío. Vamos con Hamburgo. Vamos. Te acabas de sentir aludida. O sea... Me siento en complot porque... En complot. Atención a la palabra. O sea, te le pones todas palabras fáciles y a mí me pones lo más difícil. Ni siquiera una palabra. Dos. ¡Pam, pam, pam! Bien. Bueno, bueno, vamos. Listo. No importa. Vamos con Hamburgo. Se cagó lo que dijiste. Hamburgo, la palabra es cielo. Cielo. Cuatro. Él es... Y llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio fatal. Está bien. Está correcto. Y llevarte a la cima... Otro hubiera sido... Puta, se cayó la transmisión por el copy. Más puro de América. Vamos con Isla Canaria. Ay, Dios. Ya, vamos. Me vamos. ¿Por qué no me dijiste cielo a mí? La canción es Lloro 5. Y lloro sin ti. Muy bien. Que ya yo entendí que no eres para mí. Se entiende. Perfecto. Carlitos, no pongas tantos guiones. Reemplazá. Solo le subí. Chupá, ponés dos. En vez de uno guión, asterisco uno, uno, ponés... Uno punto dos. Carlitos. Vamos con Bélgica. Se va a llevar a mano el conteo, por favor. Vamos con Bélgica. Vamos con Bélgica. Bélgica. Patas. Patas. Rata de dos patas. Te estoy hablando a ti. ¿Por qué un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, te queda muy chiquito? Ahora, Malena. Vamos con Malena. Califragilístico. Eternón. Vamos. Vengues. Ahí va. Su carita. Cinco. Cuatro. Tres. Ese. Su carita. No. Dale otro, dale otro. Uno que no te hace más. No, dale otro. Dale otro. Ya, ok. Otra palabra más fácil. Sol. Cinco. Ya está. Cuatro. No, estoy bloqueada. Definitivamente. Uno. Cuando calienta el sol. Chao. Aquí en la playa. No, chicos, no era negrito. Definitivamente yo tengo un bloqueo mental. Pero Malena, vos sol, digamos, te aprendís todas las... Me hace todas las canciones. ¿Vos sos rockola, Pérez? ¿Qué le pasa? ¿Vos sos rockola, Pérez? Estoy mal, chicos. Estoy mal. Vamos a jugar a Hamburgo. Pero ahora, además, tiene un bloqueo mental. Es normal. Tengo un bloqueo creativo. ¿Qué? Un bloqueo creativo. Mi creatividad está por el subsuelo. 1.1.1. Para Carlitos se va a acabar la pantalla. No, es que ya me empaque. Y ahora no me sale nada. ¿Viste? No te lleva a ningún lado empacar tú. ¡Ya lo sé! Dale. Los Holandias empiezan a enloquecer, ¿entendés? Hamburgo. La palabra para Hamburgo... ¿La qué? La palabra para Hamburgo es... No. ¿No? Cinco. Cuatro. Tres. Quédate un momento así. No mires hacia mí. Que no podré entender. Que no... No. ¿Qué sí? ¿Eso es que no? Que no podré... ¿Qué? Ya. Quédate un momento aquí. No mires hacia mí. Que no podré... Aguantar. Aguantar. Eso. Que no podré aguantar. Me llena... Claro, tu mirada. Que me llene el tiempo. Es correcto. Me pasa lo antes que no puedo hablar. Está bien. Vamos. René. Isla Canarias. La palabra es sudor. Sudor. Ay, no. Me acuerdo a una de plastilina mollo ahorita, pero no. Tranqui, tranqui. ¿Tenés tiempo? Cinco. Cuatro. Sudor. Sudor. Tres. No sé. No sé. Uno. Sexo, sudor y calor. Tiempo. Dime si te pasa igual que a mí. ¿Cuál es esa? ¿Qué es sexo, sudor y calor? Dime si... No la conozco. Yo no la he hecho tampoco. Ni idea. Vamos. Dale, belga. Vamos, belga. La palabra. No entiendo la mierda el puntaje, pero dale, viejo. La palabra es ojos. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, ojos que no ven. Tú, baby. Ya está. Todo detrás atacante. Ok. Para ti. Vamos. Para ti. Me tengo fe hoy. Escucha atentamente. Vamos. Respiremos juntos. Locolandia. Movilidad. Anda a la puta que te parió. Es 77. Dale, una más fácil. Una más fácil. Esto es personal. Linda. Linda. 5, 4, 3, 2, 1. Tu numisita. Tan linda que tienes ojos de guapurú. Servida. Dame el canto. Sí, casi la. Yo estoy linda. No, somos pelotamos. Somos rulicos. Son las que cantan todo el día, Malena. Estoy en un bloqueo emocional. Bueno, hay que desbloquear a Malena. Hamburgo. ¿Quién para desbloquear? Hamburgo. Mentira. Mentira. Mientes tan bien que me sabe a verdad todo lo que me das. Ya te estoy amando. Ahí está, me dedican. Mierda. Pongan F. Y la canarias. La canción es Adiós. Adiós. Es que le dan fácil a mí. Ay, puta, no tengo idea. Sí. Esperá. Adiós. Igual no. Adiós. Ya. Adiós, amor. Me voy de aquí. Y esta vez para siempre. Pero sin que alguien... Vale, vale, vale. Vamos con Bélgica. Es suelo. ¿Qué? Suelo. Facilísima. Facilísima. Si no sabes suelo, me retiro el stream. ¿Suelo? Cinco. Suelo. Cuatro. Tres. Con el perreo hasta el suelo. Dale, mami, muévelo. Tú eres la más perra. Tú eres la más zorra. No, eso te lo inventó. Boludo, escuchá. No me la creí. Bajo el suelo. ¡Eh! ¡Oh! ¡Marco, no se sabe! ¡El libro de Santa Cruz! ¡Eh! Bajo el cielo. Bajo el cielo. ¡Oh! En el suelo. En el suelo de Yuflo de Chávez. ¡No! En la tierra de Yuflo de Chávez. ¡Marco Antelo! ¡No se sabe! ¡El himno a Santa Cruz! ¡Exijo! ¡Su desclasificación! ¡No, no, no! ¡Me sé el himno! ¡Quítenle el carnet! ¡La nacionalidad! ¡Todo! ¡Me sé el himno, chicos! ¡Es un momento de euforia y confusión! ¡Actuando bajo emoción violenta! ¡Cerrante medecina! ¡Dije mesa! ¡Comprendan! ¡Está bien, oye! ¿Cuántos V2 ves? ¡Seis! ¡No, mentira! Bajo el cielo más puro de América y en la tierra de Yuflo de Chávez. Libertad van trinando las aves. En su bestia, intentando el primor. Este es el stream más funable que hemos llevado a cabo. ¡Todo era comedia, chicos! ¡Atención! ¡Una confusión! ¡Me mandaron unas neuronas de Locolandia! ¡Memorandum dice que te van a mandar... ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, cálmense! A ver. ¡Locolandia! ¡Atención! ¡Este es para ti! ¿Pero por qué? Si me tocó a mí. ¡Tenés razón! ¡Me toca a mí! ¡No! ¡Yo dije suelo! ¡Ah, tenés razón! ¡Le toca a Malé! ¡Vamos, Locolandia! ¡Pero perdón! ¡No nos pongamos a Arecio! ¡Este es tremendo! ¡A ver! ¡No me pongas algo! ¡No! ¡Por favor! ¡Venganza! La venganza... ¡Vanta el alma y la venena! ¡Pero cuando de traición se trata! ¡Sí, vale la pena! ¡Es de Cancelero! ¡Cuenta! ¡Sí, sí! ¡Cuenta, cuenta, cuenta, cuenta! ¡Bien, bien, bien! Y eso es Jeremia 556 se llama la canción. Exacto. O algo así. Bueno. Vamos con Hamburgo. ¡Toma! ¡Toma, negrito! La palabra para Hamburgo es... Boca. Boca. ¿Por qué le estás diciendo vos las canciones, negro? ¡Bésame la boca! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! Voy otra, voy otra, voy otra. ¡No! ¡Dale, ya! ¡Dale, voy otra! ¡Voy otra! ¡Voy otra! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡A Marco le das todo el tiempo del mundo! ¡A Marco le das todo el tiempo del mundo! ¡No! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! No, escuchen. Ya, cambiéme de palabra. Yo le permití cambiar de palabra. ¡Dale, dale, otra! ¡No me sopleguen! ¡Falda! 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 ¡Silencio! Y hacerle el conteo. Cinco. Cuatro. Por debajo de la mesa, acaricié tu falda. ¡No existe! ¡No existe! ¡No existe! ¡No hay sus pecas! ¡Somos mentirosos! ¡Somos mentirosos! ¡Es a fata, chiquitita, que ahorita te crea! ¡No! No hay punto, no hay punto, no hay punto. ¡No hay punto, no hay punto! ¡No hay punto, no hay punto! ¡No hay punto, no hay punto, no hay punto! ¡Vaya a acariciar de abajo de la mesa! Ya está. Y de las canarias, atención. Ni una aquí competitiva. La palabra error 403. ¡Error! ¿Qué? ¡Error! Eh, ya. ¡Error! Oye, estoy nublada. Estoy porque mal en nada, ¿verdad? Error. Cinco. Cuatro. No tengo idea. Fallé. Perdón. Error 403, pues. Claro. Te ayudé. No quisiste. Pero error dice la de Corona. ¿Dice error? No dice. Dice eso. Fue un error 400. Te va a mentir. No dice. Error es el título. Bueno, última ronda, última ronda. Me confundí. Me confundí. Soy un demorador. Me voy a ser tu puta madre. Me voy a ir en el cielo, por favor. No puedo cambiar ya que me dio una pista. A Liz se le salió un chanchito, ¿no? Bueno, dale. Dale, dale. Última ronda. Última ronda. Vamos. La palabra es negro. No pongas esas palabras. ¿Por qué? ¿Hay un montón de esas canciones? Tengo miles de canciones. Tengo una. Negra. Tengo la camisa negra. Ya te ayudé, viste, perro. Porque negra tengo el alma. Listo. Vamos. Última ronda. Esto fue un error. A ver, por favor, chicos, tengo que remontar. Al menos un punto. Tengo que remontar eso. La palabra es té. De líquido. Té para tres. Lo cantó el título. Es té de líquido con tilde. Amor de tres. Es una buena relación. Ni ella, ni yo. Té. Amor de tres. Amor de té. No, incorrecto. No, sirve para el corazón. Existe. No, incorrecto. Yo no salí jamás con ella. Debe tomar de qué. Otra. Es una injusticia esa. No, dale. Ya perdiste. Ya perdí. No. Es una injusticia. Aprende a aceptar la derrota. Me canciona con té de té. Dale, nena. Tú te preparas un té. No existe. No existe. Hay una de similares. Dos y un salvado. No hay escuchado esa. Negrito. Un olor a tabaco y su té. ¿Sabés qué? Negrito, chicos. Negrito tiene algo en contra mío. Tiene algo personal. Una roba de té y café. No quites esa. Tienen algo personal, te lo digo. Hamburgo. Dale, dale. Vamos con vos. Sí, sí, sí. Esto es 100% super imparcial. Es correcto. Mentira, mentira. Toda la mamá. La palabra es almohada. Ay. Ándala. Amor como el nuestro, no hay Dios en la vida. Por más que lo busque, por más que se esconda. Yo duermo solito, toditas las noches. Y en el año mío, sin ningún reproche. Por eso, nena, nena, nena. O sea, querés empezar desde el Big Bang, hijo. La cena tonada. Solo está mi almohada. Mentira. Esa, es así. Es que la canté desde el principio, pero solo está mi almohada. Eh, chicos, perdón. Esto es cualquier cosa. El chat reclama. Chicos, ¿saben qué? Perdón, perdón. El pueblo se levanta en contra de mí. Perdón por ser tan bueno, chicos. Me juro que ni me intento, chicos, pero me corre por las venas. Ay, ay, señor. La palabra es... Puedo contarte a injusticia. Niña. Ay, Dios. Vine a recordar en tus... Mi niña bonita. Mi dulce princesa. Me siento en la nube. Marco me escupió. Con tus besas. Marco me escupió. Escupimos a la puta, ¿no? ¿Está bien? La verdad que está correcto. Marco le escupió toda su soda, Malena. Marco me escupió toda su cara. Dígame que lo tienen grabado aunque no hayan estado pinchando su... Por Dios. ¡Qué asco, por favor! Juancito, hacé clip de esto, por favor. Me acaba de escupir toda la cara. Porque vos tenés la grabación de toda la cara. Cambié de... Cambié de canción. La mixeó, ¿no? La mixeó. Pero nada que... Es mi nuevo enganche. Niña al récord. Mi niña bonita. ¿Qué tenía que...? Cambié de opinión. Estaba recordando. Oye, hijo. El otro día te limpiaste tu sudor con mi polera. Hoy me escupiste toda la cara. Perdón, perdón, perdón. Dios mío, señor. Lígame. Funde con toda la parte del trapo más limpio que hay aquí. Tremendo. El trapo más limpio. ¡Oye, es la colcha de mi hija! Puta, Marco. Es la colcha de la hija de regalos. Tápenme a la bebé. Le caí en la cara. Se me va. Ay, no puedo más. Bueno, oficialmente hay un empate entre Marco y yo. ¡Ganó Malena! Vamos a otra vuelta, por favor. Está bueno. Está bueno. No, que desempateemos Marco y yo. Decínos una palabra. Una palabra cada uno. Y el primero que exente una canción con esa palabra. Muy bien. El de ese empate. Redoble de tambores, Carlito. El primero que la sepa. El primero que diga una canción con esa palabra. Ya. Ok. Vamos. Ponele emoción, más. Ok. La pregunta de la última ronda. Si querés dormir, andá a tu casa. Estamos de las cinco. Es una broma, hombre. Es una broma, hombre. Es un chiste. Si estamos todos divirtiéndonos. Si querés contenido genuino, aquí está 100% genuino. Sorry. Las cosas pasan así en la vida real. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias, Marco. Vamos. Vamos. La palabra es basura. Está aquí. Basura. Basura. Si yo la digo, ¿me dan un punto? No. Cinco. Cuatro. Tres. Puta, me sé una canción, pero no me acuerdo la letra. Otra palabra. Otra palabra. Papel. ¡Puro papel y lápiz! Papel. Papel, papel, que lo pille para él. No, dale otra. Otra, otra. Es horas, babasónico. Historia. La historia entre tus... No, mentiroso, no es así. Sí, así. ¿Qué? ¿Cantabas una canción todo el tiempo? Yo me la sé. Escuchando. Gloria de un amor. Es la historia. No, vale, no, no, vale, no, vale, no, 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 no. Otra, 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 otra. Otra. Dale, Luis, carcompíos. Vamos, mi hombre. Eh, protagonista. Eres la protagonista de mi nueva historia. La que es buena antes si estamos a solas. La que ya es feliz si siempre está presente. O gasta su tiempo solo en complacerme. Pero es algo más que el amor de mi vida. Eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no puedo ganar. empate empate vamos a tener que definir la palabra es emergencia ven aquí rápido ven aquí rápido que es un llamado de emergencia baby aquí rápido ven aquí rápida mi olor a este llamado para que tú vengas estoy sufriendo y esta altura está arreglado porque justo el que tuvo la emergencia oficialmente el ganador de las de generaciones es Es... ¡Luífer Zalaya! Un aplauso, por favor, para yo. Un saludo para los belgas. Ay, mi amor. Una que beso. Besos. Yo perdí para que gane mi marido. Siempre la más, nunca la menos. Y sobre todo, nunca la más o menos. Uno asterisco, uno asterisco, cinco. Bueno, cualquier cosa ganó el lugar. Lo entenderá, Carlito. Hoy ganó la justicia. Hoy ganó la verdad. Hoy sobrevivimos a la... ¿Tiranía? A la tiranía de este tirano que está... Hoy ganó el pueblo. Hoy ganó el pueblo. Definitivamente. Locolandia, una canción con un médico. Bueno, así, señoras y señores, te llegamos al final de este stream. Ha sido un placer acompañarlos hoy, como todas las noches. Si les gustó, dejen su like, chicos. Me gané una belga. Cuando esté el video oficial, Luífer se acaba de ganar una hermosa belga para festejar, ya que él representaba a ese país. Y bueno, nosotros nos quedamos con las manos vacías, pero con los corazones llenos, gracias a su compañía. Gracias por estar. Tres, dos... Pero no vas a decir gracias, Luífer, gracias, Renesita. Ah, verdad, no. Vos nomás querés despedirte. No, gracias, Luífer. ¡Robó pantalla! Está robando pantalla. Perdón, estaba desconcentrado, chicos. Gracias, gracias, Renesita. Un gusto estar acá, chicos. Que tengas un lindo fin de... Gracias, Luífer, qué bueno tenerte con nosotros. Gracias, nada. Es un placer estar con ustedes. Siempre estoy entre la vida y la muerte, pero sobre todo en todos sus corazones. Nos vemos lunes. Chao. Gracias, Malenita. Gracias, chicos. Al final, el bien siempre vence sobre mal, la justicia siempre vence sobre la injusticia, los honestos siempre caen parados de pie y los mentirosos pronto llegarán en el infierno. Una canción con caballo. Mirá. ¡Caballo homosexual de las montañas! ¡Se dijo otra! ¡Otra! ¡Dólar! Canción con dólar. Esperá, ¿con caballo? ¿Con caballo? ¿Con caballo? ¡Tengo ya! ¡Trenó uno de aquí! ¡Un animal se salva! Señoras y señores, aplauso y medio por este equipo. ¡Hasta el lunes! ¡Nos amamos! ¡Hasta el favorito, adiós! ¡Chau, chau! ¡Vamos!